Hola. Hola. ¿Qué tal, Stefano? ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a pasarlo muy bien aquí. Estamos disfrutando muchísimo estos días con todas las entrevistas que estamos realizando a los investigadores. Estamos disfrutando muchísimo de vuestra pasión, sobre todo. Es hablar con vosotros y tener ganas de ir a la excavación que estáis realizando, al país, investigar más sobre vuestros proyectos. Y tenía muchas ganas de hablar contigo, Stefano. Es un auténtico placer tenerte aquí. Gracias, gracias. Bueno, es un placer para mí también. Igualmente, agradezco mucho el apoyo de la Fundación Palarc, porque es verdad que esta fundación está empujando muchísimo la investigación de instituciones españolas. Bueno, yo soy italiano, pero bueno, pertenezco. No, 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 no lo había notado. No lo había notado. Pensaba que eras de Burgos. Ah, claro. Soy de Roma. Es un poquito más... Hombre, una ciudad... El clima es un poquito mejor, pero bueno, por lo de vosotros. Una ciudad apasionante. He ido muchas veces a Roma y, bueno, qué explicar de Roma. Pues nada, Stefano, como te decía, estamos realizando entrevistas a diferentes investigadores que colaboran con la Fundación Palarc. La audiencia está disfrutando muchísimo. La gente del chat también colabora en este programa porque nos hará preguntas interesantes también. Y yo creo que esa interactividad también es muy chula. Ayer tuvimos a Rubén Salay Ramos y a Gemma Chacón Navarro, que están trabajando en Gifet, que es en el Marruecos, en el Marruecos Oriental, que están estudiando el poblamiento humano del Pleistoceno allí. Y imagínate las preguntas y las cosas que nos dijeron. La semana pasada tuvimos a Frances Cecilia Cunesa hablándonos sobre los orígenes de la civilización del Indo y nos fuimos a la India a hablar sobre ese tema tan interesante y mucha tecnología. Nos habló de muchísima tecnología, que hoy hablaremos de ello también, porque yo creo que es algo que está avanzando muchísimo y que os está ayudando mucho a los investigadores también a realizar todo vuestro trabajo. También hablamos con Lucía Díaz Iglesias, que está documentando y conservando varias cámaras funerarias en Luxor, en Egipto. Estuvimos hablando largo y tendido sobre el maravilloso... Bueno, que allí en Egipto es palabras mayores. Hemos tenido también a Bienvenido Martínez Navarro, que creo que conoces, por una excavación que está haciendo en Eritrea, en el Cuerno de África. También hablando de prehistoria, han encontrado fauna gigante, troncos de plantas y herramientas de hace más de un millón de años. O sea que también un tema apasionante. Tuvimos aquí a Sandra Montón Subías y Enrique Moral de Eusebio hablando de su proyecto Abeto Abeto, en la isla de Guam. O sea que ya nos fuimos al Pacífico. O sea, imagínate. Y la primera entrevista la realizamos a Pablo Arias Cabal, hablando también de prehistoria. En este caso en el norte de la Patagonia, en el Alto Limay. Y bueno, pues vamos, que estamos disfrutando como niños pequeños. Yo soy divulgador, tanto de historia como de ciencia. No me dedico al mundo de la ciencia. Yo soy profesor de marketing, imagínate. Pero bueno, son temas que apasionan a mucha gente. La arqueología, etcétera. Y nada, te tenemos aquí para que nos expliques todo tu proyecto. Pero antes de nada, Estefano, explícanos qué hace un italiano en Barcelona. Porque estás de profesor en la Pompeo Fabra, ¿verdad? No, soy investigador. Bueno, doy claro. Pero estás, ¿no? En la Pompeo. Perdona. ¿Estás en la Pompeo Fabra? Sí, sí, sí. Incluso hoy físicamente estoy aquí en la Pompeo. Ah, vale. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo...? Explícanos un poco. Sí, yo hice un doctorado en Inglaterra. Y después de este doctorado, bueno, estudié en Roma, claramente. Luego un doctorado en Inglaterra. Y luego, a través del programa Marie Curie, que es un programa postdoctoral de, bueno, de excelencia, se llama, europea. Llegué aquí y es en el 2014. Y de momento me quedo aquí. Te ha gustado, ¿no? Me ha gustado, sí. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Y tú eres especialista en África, ¿verdad? Sí, yo soy un africanista y a nivel de, digamos, de africanista, a nivel de contexto geográfico. Pero me, bueno, me atrevo a definirme etno-arqueólogo. O sea, una persona que estudia el presente para entender el pasado, para decirla de forma muy, muy sencilla. Y aquí en la Pumpeo, la verdad es que tenemos, participamos y tenemos muchos proyectos. De hecho, me pillas que de vuelta de Sudán, que volvimos hace dos días. Qué bueno. Y para hacer otro proyecto financiado por la Fundación Palarc. ¿Cuántos días estuviste en Sudán? Solo una semanita. Pero fue, la verdad, que después de un año y medio, sabes, yendo a lo mejor a la Cerdaña o algo así, bueno, llegamos hasta Sudán. Hemos disfrutado incluso de estar en una sala de espera del aeropuerto, sabes, estas cosas que, bueno. Ayer, ayer, Rubén, Rubén Sala, también nos decía que tenía mucho mono de los viajes, ¿no? El hecho de estar un año y medio parados en ese sentido. No parado trabajando, porque evidentemente estáis trabajando igualmente desde a distancia, pero tenías ganas, ¿no?, de ir. Sí, 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 hacer un poco. Además, porque nosotros, es verdad, como tú decías, la tecnología nos ayuda a sacar dados desde un ordenador, una pantalla. Pero igual, sí que a un punto, se tiene que ir al campo. O sea, la mayoría de gente que se apasiona, que hace este trabajo, este trabajo lo hace porque le gusta también, bueno, mojarse con tierra, con barro o lo que sea. O arena, en mi caso. Entonces, sí, es necesario, no solo para averiguar lo que la tecnología sí que nos permite de detectar de alguna forma, digamos, a distancia. Y además, por el tema de espíritu, de movernos, de hacer algo que nos gusta y que esperamos que sabemos hacer. ¿Qué estáis haciendo en Sudán? ¿A qué ibas esa semanita? En Sudán, en Sudán, bueno, no quiero hacer de spoiler porque sé que tienes una entrevista programada con la Carla Lanchelotti, que es la otra italiana de la Pompeu, pero ahí estamos investigando un área bastante poco conocida alrededor de la quinta cataracta del Nilo. La idea es de investigar un poquito las dinámicas humanas holocénicas, o sea, de los últimos 10.000 años, y ver cómo la gente se ha ido adaptándose a los cambios climáticos de los últimos años, los últimos 10.000 años, perdón, que de hecho han convertido la zona en lo que es ahora, o sea, un desierto. Y a pesar de que se trate de una zona hiperárida, sí que hay formas de cultivo, de secano, hay sociedades, comunidades pastoriles, que a través de un conocimiento, digamos, tradicional del medio ambiente y de sus recursos, sí que viven, saben cómo, no sobreviven, sino que viven bien, saben vivir bien, a pesar de la escasez de recursos. Entonces, esta es un poco la idea. Y ves por lo que tiene que ver el proyecto OGEA, que es el proyecto que dirijo yo. El que vamos a hablar hoy. El que vamos a hablar hoy. Y vamos aquí al sur de África, en particular en Botsuana. Vamos a ver el mapa para que la gente se... vamos a enseñar. Para que la gente sepa de dónde estamos hablando. Estamos aquí en Botsuana. Exacto. Pero más la parte por aquí, ¿verdad? Exacto, porque... De Gaborone... Sí, exacto. El proyecto se desarrolla básicamente en el sur de Botsuana, o sea, casi, casi en el sur África. En sur África. Pero bueno, más que nada porque toda la zona que incluye Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue también... Es una zona en la cual, digamos, en los últimos mil años se desarrollaron sociedades complejas que tenían ciudades, que tenían reyes. Tengo alguna fotito de estas piedras, ¿verdad? Estamos hablando de estas construcciones en piedra, ¿verdad? Exacto. Dime... ¿De qué años estamos hablando? ¿De qué años más o menos? La foto esa es una estructura del, diría, casi 1800. O sea, estamos hablando de ayer. Vale. Hablando de estructuras muy, muy recientes, que pero pertenecen a la llamada Edad del Hierro. La Edad del Hierro del Sur África, de hecho, acaba con la llegada de, con la expansión de los ingleses y al final de 1800. Entonces, claro, lo interesante de estas sociedades es que hoy en día hay los descendientes de esas personas que vivían en estos yacimientos arqueológicos, en esos sitios, que aún tienen la memoria histórica a través de cuentos, a través de historia oral, de lo que, de cómo vivían antes, de lo que pasaba, de cómo eran organizados. Entonces, este proyecto utiliza mucho la historia oral, utiliza mucho lo que son los, bueno, las informaciones que los misionarios, los portugueses, los navegadores recolectaban, y para intentar un poco de entender cómo, de hecho, vivían esas poblaciones. No, porque no hay cosas escritas, no hay mucha documentación. No, no hay, la verdad es que no hay, y ese es un tema, es algo que tiene que ver un poco con toda la África, ¿no? Porque la África es el continente de la historia oral, y entonces, claro, se tiene, de alguna forma tenemos que aprender a sacar datos incluso de historias orales, porque no podemos pensar que la historia existe solo y cuando tenemos algo descrito, porque así significa negar, de hecho, historia, quitar un pasado histórico a todo un continente, que con la excepción del Egipto y algo del cuerno de África mucho más reciente, nunca va a adoptar la escritura. Y entonces, claro, este proyecto utiliza diferentes fuentes de información para entender cómo vivían esas comunidades que, como te decía, de hecho, formaban verdaderos estados. Estamos hablando de ciudades. Quiero agradecer, perdona, a José Lozano Rey, que nos ha traído 77 personas, 77 participantes de su canal, a este directo, o sea, que si os gusta la arqueología, la paleontología humana, hoy estamos hablando con Estefano Biagetti y estamos hablando del sur de África y su investigación, aparte de una investigación muy tecnológica, todavía no hemos entrado en el tema, pero que seguramente va a ser súper interesante. Disculpa, Estefano, pero hay que agradecer, nos traen gente y esto es muy interesante para el conocimiento, yo creo, que cada vez más gente conozca el trabajo que se realiza desde aquí, desde España, al resto del mundo. Claro, claro, además porque nosotros somos muy malos vendedores con lo que hacemos. Es algo, sí, mira, es algo que lo hemos hablado mucho, porque claro, yo me dedico al marketing y yo siempre pienso que la historia y la ciencia es muy sexy, o sea, es que yo va menos porque es mi gusto, ¿vale? O sea, es algo bastante subjetivo también, pero es que bien explicada la historia y la ciencia en general, ¿no? Es muy interesante para un niño pequeño, ¿no? O para un adulto, ¿no? Y sí que quizás falta, yo creo que las nuevas tecnologías están ayudando a que se conozca más estos trabajos, es el trabajo que realizáis vosotros, todas estas investigaciones y nos ayudará todo ello, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que falta un poquito de marketing, pero vamos a intentar solucionarlo con el tiempo, Estefano. Sí, a ver si aprendemos algo nosotros también de esta experiencia divertida y útil. A ver, ya eso, ya lo veremos. Entonces, una de las cosas que me interesa mucho de tu investigación es que, tú lo has dicho al principio, estudiando el presente más o menos, o hace unos 200 años, ¿no? Porque hablamos del 1800, estudiando esas edades podéis saber cómo vivían más atrás en el tiempo, ¿no? ¿Es un poco eso? Sí, es eso, pero en particular, yo considero que, por ejemplo, los yacimientos arqueológicos, esos del 1800, son yacimientos arqueológicos y ahí sí que tenemos informaciones directas, como te decía, de fuentes históricas, de historia oral, que nos ayudan. Pero sí que, al mismo tiempo, nosotros hacemos investigación en asientamentos rurales de hoy, pero de hoy, donde hay gente que vive más o menos en la misma región y vive cultivando con unas cuantas vacas o un poco de otros animales y todo. Y lo hacemos para generar modelos que nos permitan de interpretar de forma, bueno, de tener más opciones interpretativas cuando nos enfrentamos con el registro arqueológico. De hecho, nosotros y yo hago investigaciones etno-arqueológicas en otros países también y, por ejemplo, por lo que tenga que ver la parte más técnica de este proyecto, que es el uso de la fluorescencia de rayos X. Queda guay, ¿eh? O sea, yo cuando lo he leído, es potente, ¿no? El proyecto utiliza un analizador portátil de fluorescencia de rayos X para estudiar las trazas químicas generadas por la ocupación humana presentes en el suelo en yacimientos de la edad de hierro de Botswana, ¿no? Es como, ¡guau! O sea, utilizáis una tecnología de rayos X para, aparte, para antes de excavar, ¿no? O sea, podéis, con esa tecnología, podéis saber más exactamente, ¿no? Dónde puede haber asentamientos. Claro, lo has dicho. Y el tema es que estos yacimientos... He buscado por internet algún aparatito de estos para que la gente sepa si es esto. No sé si es... ¿Se acerca a esto? Sí, sí. Es una pistola. Es una pistola de rayos X. Sí, sí. O sea, un arqueólogo con una pistola de rayos X está guay. O sea, yo creo que Indiana Jones está rodando, ¿no? Ahora con 79 años, Harrison Ford, que está en mejor forma física que yo. Claro, claro. Pero igual le han cambiado el látigo con una pistola de... Quizás sí. Es decir, el sombrero con un casquito de minero. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este aparato? Mira, esa es la fluorescencia de rayos X. Simplemente es una técnica analítica que se utiliza para determinar la composición química de una gran variedad de muestras. Puede ser, por ejemplo, un vaso, puede ser una herramienta de piedra, puede ser una roja, puede ser... Se utiliza sobre todo en mineralogía para, por ejemplo, buscar trazas de, yo qué sé, de uranio, de plata, de cualquier tipo de cobre, lo que sea. Y nosotros la utilizamos para caracterizar los elementos químicos que se quedan atrapados adentro de material arqueológico o sedimentos. Lo que hemos hecho nosotros aquí, ecco, esta es exactamente creo la que tenemos. Ah, pues mira. Sí, es hacer esto que está haciendo esta persona que se ve en la foto y hacer como una cuadrícula y tomar muchísimas muestras en el yacimiento y para ver cómo cambia la distribución de los elementos químicos en estos sedimentos antropogénicos. Para ver, o sea, cuáles son las... Donde hay concentraciones de algunos elementos, hay zonas en que, por ejemplo, hay... Otros están, se encuentran ausentes y todo eso nos permite de caracterizar, o sea, de más o menos entender cómo se utilizaban las estructuras visibles, si hay, y también de detectar algo que no se ve, más que se reconoce por su diferencia en la firma química que podemos reconocer en el suelo, en los sedimentos. Que descubrí, que, por ejemplo, explícame un ejemplo que te haya pasado en la zona. ¿Has visto, has visto, cuando antes enseñaba las fotos de las estructuras en piedra? O sea, estos... ¿Vamos allá? Sí, estos... Por ejemplo, esto, a ver, un yacimiento así lo reconocería incluso alguien que no sabe nada de arqueología. O sea, eso a la vez se ve. El tema es que esos yacimientos son enormes. O sea, tú, si tú quisieses excavar aquí, no sabrías de dónde empezar. O sea, es algo que... Porque estamos hablando de ciudades africanas de hace 200, 300 años, grandes, ciudades grandes. ¿Cuántos habitantes, más o menos, podrían tener una ciudad de allí? Sí, llegaban hasta 5 o 10.000 habitantes. O sea, estamos hablando de algo grandito. Y, además, claro, cuando tú vas ahí y ves estos centenares de estructuras en piedra, todas iguales, y dices, bueno, pues aquí lo único que podemos hacer es utilizar los satélites, como decía Francesc, para trazar y dibujar esas ciudades. Pero, claro, ¿cómo la interpretamos? Tenemos esta imagen. ¿En qué zona estáis? Porque a ver si puedo acercarme un poquito más. ¿Estáis por Lobatze? Lobatze, sí. A ver si lo... ¿Aquí hay el pueblo? Sí. Cada día voy mejorando con la tecnología. Si ves el primer programa, yo viese este perfeccionado. Es lo que tiene ser boomer en Twitch. Estáis en Lobatze, ¿no? Pero, ¿por qué zona, más o menos? Un poquito al norte. No sé si... A ver si... Es complicado... Es un poco complicadito. Si quieres, igual te doy, busco yo los puntos. Vale, si no, nada, nada. Estaba haciendo la prueba. Pero, bueno, más o menos podemos ver la zona. Sí. Porque estos poblados, evidentemente, ahora ya no están... Bueno, la gente se fue yendo. ¿Por qué dejaron los poblados estos que vemos? Lo más... Ese es otro elemento que añade dificultad a ese estudio. Porque estos yacimientos tan grandes, tan monumentales, normalmente la gente después de un 15, 20 años se iba. O sea, duraban muy poco. Y la idea que tenemos es que cada vez que se moría el rey, la comunidad se movía. Entonces, claro, son muy grandes y el registro arqueológico es muy fino. Muy fino. ¿Cada vez que se moría el rey? ¿Qué has dicho? Sí, se movían. Se movía la comunidad, se movía y cambiaba de sitio. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y eso? ¿Por qué? Bueno, es lo que... Es un tema de... Es un tema de... Como el rey durase un año, las mudanzas, ¿no? Se diría, joder, macho, ¿sabes? O sea... Sí, sí. Porque se sabe más o menos la esperanza de vida que tenían por esos lares. No, no la sabemos. Pero, por ejemplo, en las imágenes que tú enseñabas, había aquella que se ve en los 3, 4 yacimientos que se fundaron más o menos a lo largo de... No, aquí está. A la izquierda. Perdona, si vas atrás... Vale. Bueno, aquí, ¿no? Es que he bajado varios mapas. Explícanos un poco. La otra, decía. Ah, perdona. De yacimientos creo que tengo esta y esta. No, pero tenías un mapa, cerca del mapa de África. Ah, vale, sí. No, mira, ahora había una... Hablas de este. No. Me cachis. Prueba otra. Bueno, tengo aquí... Bueno, es que te he bajado aquí la... Bueno, vale. Todas las fotitos que tenía el mapa, este de Botswana, tenía este... Tú me dices, ¿eh? Yo te enseño ya todas... Stop, 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 stop. Esta. Ahí, perfecto. Esta en particular te muestra más o menos cuáles son los movimientos de una comunidad, de la misma comunidad. Y hay incluso los años, bueno, la fecha en que imaginamos, bueno, sabemos que fundaron las varias ciudades. Entonces, estamos hablando de veces de pocos años después fundaban otra. O sea, esto es la misma comunidad como se movió a lo largo de pocos años. O sea, bueno... O sea, que estuvieron en pizza en 1773, como vemos aquí. Sí. Bueno, y antes estuvieron en Seoke, o sea, en 1770 en Seoke. O sea, que... Sí. De tres años, ¿no? Claro, no significa que todos abandonaban igual el sitio de antes, pero sí que hemos podido reconstruir con una buena, digamos, certidumbre cuando esos asientamentos venían fundados. Son muy pocos años. En general, eso para decir que no duraban mucho en el mismo sitio. Entonces, esto a nivel arqueológico genera un registro de espesor muy, muy escaso. O sea, te estoy hablando de pocos centímetros. Entonces, claro, no solo son difíciles de excavar porque son grandes, mas son casi imposibles de excavar porque tú tienes un nivel que es así. Y entonces, claro, ¿cómo se pueden abordar yacimientos de este tipo? Bueno, nosotros hemos intentado con esta, con la fluorescencia de rayos X y a ver si, para ver si se podía, de alguna forma, interpretar, reconocer diferencias en el depósito antropogénico, que es lo único que tenemos, más allá de las estructuras que son todas iguales. Y entonces, con esto, con estos análisis, hemos podido, por ejemplo, reconocer que una estructura era un corral, como se dice, para el ganado, y otra era, por ejemplo, una casa. Y hemos reconocido todas las áreas donde se tiraba la basura. Hemos reconocido hogueras. Es decir, que hemos podido interpretar, caracterizar esto, una parte, bueno, de este yacimiento. La primera campaña servía, más que nada, para ver si esto funcionaba, porque es algo que... Porque esa tecnología, bueno, se usa en otras ramas. ¿Vosotros sois pioneros en la arqueología? Bueno, en esto, sí, no tanto en el uso del PXRF, que sé que en la arqueología se usa desde un 10, 15 años, no mucho, pero sí que se usa, aunque se haya usado especialmente para material, para material arqueológico, para caracterizar, por ejemplo, la origen de obsidiana, ¿sabes? Pues, sedimentos pocos. Pero lo que, igual, en que somos un poco más, digamos, no pioneros, pero en que, bueno, empujamos un poco más, es luego la interpretación de estos dados. Porque utilizamos una técnica, técnicas de Krigging, que es simplemente una... o son técnicas de interpolación, o sea, es una técnica que generan, que modelan la distribución de elementos químicos a partir de algunas muestras que nosotros hemos recogido. O sea, ¿habéis creado un sistema propio para leer un poco los datos de las investigaciones? Sí, de hecho, aquí el paper que ha salido desde hace poco incluye un código. ¿Tiene que ver algo con las imágenes estas, por ejemplo? Sí, si hay una... Esas son las cuadrículas que hicimos, ves, cubriendo varias estructuras y todo. Y no sé si te has bajado la de donde se ven los colores. Ahí está. ¿Qué es esto? Esto te dice ese resultado de nuestro estudio. O sea, esto te dice como, a ver, cada cuadrado te dice como se distribuye un elemento adentro del área muestreada. Por ejemplo, si tú ves que hay diferentes intensidades, hay picos. Por ejemplo, si me la haces un poco más grande, igual yo lo leo porque sé... Vale, por ejemplo, ves, la segunda que es el calcio. ¿El calcio? Sí, exacto, que está concentrado en un punto. Y este punto nos ha permitido identificar una zona de un basural donde se tiraba la basura. Porque el calcio se relaciona con elementos, con restos orgánicos y entonces hemos podido identificar más de una, más de un basural adentro de la, de la, de este, del yacimiento. Entonces, es un poco, se trata de eso, se trata de... O sea, tú tienes que ir con un químico, tienes que ir con un químico de la mano, ¿no? Bueno, tenemos uno aquí, porque claro, no es tan fácil, porque claramente eso es, el tema es que la pistola es portátil, es muy guay, es muy fácil de utilizar, para tomar una muestra a tardar sin nada. Pero claro, luego hay una fase de procesamiento de dados que sí que necesitas un químico para no equivocarte de forma muy grosera con procesos químicos que igual yo, que soy de formación de arqueología, simplemente no estoy al tanto de todo lo que pasa. Pero claro, esa es una característica muy bonita de la arqueología de hoy en día, que es de verdad una disciplina abierta, inclusiva. Multidisciplinar. El otro día, hablando precisamente con Lucía, nos explicaba, pues, tenía hasta arquitectos, o sea, para el tema de Luxor. Arquitectos, geólogos, o sea, no sé si cinco o seis disciplina completamente diferente y eso, ¿no? Enriquece mucho también, ¿no? Y también para vosotros, ¿no? El hecho de... Absolutamente, yo creo que sí, 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 sí. De hecho, es verdad que sí, estamos a un punto que entre geólogos, reconstrucciones para ambientales, hay de químicos, físicos, hay de biólogos, para mí, hay esos equipos que están formados para... Y eso es un poco, yo creo, un lado positivo de las humanidades de hoy en día, que las humanidades siempre se consideran un poco, así como si no... No ciencia, ¿no? O sea, algo de letras, ¿no? Sí. Pero es verdad que al fin y al cabo, digamos, componer ese mosaico, sí que eso es algo que el humanista, al final, logra, puede hacer. Y entonces, creo que en general... Yo soy de los que piensan que las humanidades tendrían que crecer en el ámbito escolar porque es lo que nos diferencian al final de las máquinas, ¿no? Y al final va a ser la diferenciación del humano con procesos más que van a realizar más las máquinas. Yo creo que se tendría que potenciar mucho más las humanidades en el colegio, que es una rama que se está perdiendo, creo yo, también, y se tendría que potenciar más. No sé qué opinas, una opinión más personal, pero yo creo que es muy importante formar a los chavales. Estoy de acuerdo contigo y la verdad es que yo creo que a todos los niveles, incluso en temáticas de desarrollo sostenible y todo esto, la perspectiva de las humanidades es muy, muy importante. Yo en África he visto muchas veces proyectos de desarrollo sostenible que desde un punto de vista técnico, tecnológico, económico, ¿sabes? Eran perfectos, pero fallaban simplemente porque no se había tenido en cuenta la perspectiva de las poblaciones locales que tenían que recibir este proyecto y este proyecto no se podía recibir simplemente porque no habían tenido en cuenta aspectos culturales, sociales, que no iban a permitir que este modelo de agricultura pudiese ser afectado. Entonces, si hubiese preguntado a un antropólogo, a un sociólogo, ¿sabes? Igual las cosas serían, habían ido de otra forma. Una pregunta. La gente autótona de Botsuana, cuando ven a cinco personas con la pistola de láser apuntando, ¿se sorprenden? ¿No lo ven raro? A ver, aquí te sorprenderé yo a ti, pero no, es simplemente porque Botsuana, siendo un país lleno de diamantes y otras preciosidades, digamos, como graño y todo, muchísima gente se mueve con la pistola esta, no la pistola. Sí, sí, y de hecho… Para buscar diamantes también, claro. Sí, sí, es algo muy, muy común, súper común y de hecho… O sea, vas a un bar y pasa como en el oeste, ¿no? Que en vez de dejar las pistolas en la mesa, ¿no? Dejan las pistolas láser. Tú mira que yo viajando en avión desde Botsuana a Johannesburgo, en la maleta de mano tenía esta pistola y me dijeron, ah, vale, ¿está llevando un PixRF? Y digo, sí, vale, perfecto. Ahí es normal, normal. O sea, que vas a pasar todo a cien de Botsuana y también te lo encuentras, ¿no? O sea, yo no había oído hablar en mi vida, pero ahí es extending topic, ¿no? Sí, sí, súper, súper. Seguro que hay colorines, pegatines, todo un mundo como los móviles de esto, pero sí, es verdad que es muy común porque es un país con muy pocos habitantes, es un país muy rico. Explícanos, ¿cómo es tu experiencia allí? ¿Cuántas veces has ido? ¿Dónde vas a dormir cuando vas allí? ¿Cómo es el contacto con la gente? Explícanos un poco más el viaje a Botsuana. Mira, el viaje, bueno, claramente se tiene que pasar por Sudáfrica y de hecho yo soy, digamos, investigador honorario en Sudáfrica, soy Honorary Fellow, se dice, y de hecho allí nosotros desde Sudáfrica nos dan el coche, por ejemplo, nos dan el PixRF y otras cosas. Y luego, normalmente o en avión o en coche, si toca llevar el coche, vamos hasta Gaborón, a la Universidad de Botsuana, donde recogemos otras herramientas y recursos y los estudiantes también de la Universidad de Botsuana. Y luego vamos al campo. Al campo estamos, en Botsuana básicamente toda la tierra está dividida, o sea, pertenece a enormes granjas. Entonces, de hecho, esos yacimientos están todos en granjas privadas. Entonces, nosotros de hecho estamos adentro de una casa que usaban o usan los granjeros de allí. Y ahí montamos un laboratorio de campo, montamos una cocina y todo lo que pasa. Recordamos que estás por la zona de Gaborón, que es el sitio, ¿no?, el poblado más grande, ¿no?, de allí. Sí, la capital, sí. Donde vais a hacer la compra, ¿no?, entiendo. Sí, no, incluso en Lobatze se puede hacer la compra. Lobatze más o menos es como, será como, te diría como Vic, como tamaño, más o menos. ¿Cómo has dicho que se llama? Lobatze. Lobatze ya la encontraremos. Lobatze o Cañe. Son las dos ciudades que hay. Entonces, ¿dormís casi en el mismo sitio que tenéis la...? Sí, muy cerca, muy cerca, sí, sí. Y el Botsuana es un país súper, súper tranquilo. Es un país muy... ¿Es seguro? ¿Es seguro? Súper seguro. ¿Ah, sí? Es seguro. Es un país donde todos los ricos del mundo se van a cazar elefantes. Ajá. Es un país donde... Es una historia de éxito de África, ¿eh? De hecho, de un punto de vista político, es un sitio, es un país súper estable. Es un país donde hay una democracia de verdad. No han habido nunca golpes de Estado. Nunca me he ido a dar el poder. Es un país donde cada cuatro o cinco años el centro izquierda, luego pasa al centro derecha. Bueno, todo eso es muy... Bueno, algo raro. Algo que igual no te esperarías en África. ¿Y qué tal la gente? La gente de allí... ¿Hablan su propio idioma o también hablan inglés? ¿Te puedes comunicar con ellos? ¿Bien? Sí, sí. Sí, la mayoría, la mayoría... Bueno, todos entienden un poco de inglés. Pero la mayoría habla Setsuana, que es un idioma de origen Swahili, de ahí. Pero claro, esto... Los jóvenes, por ejemplo, que son por la mayoría escolarizados... Estos hablan inglés. O sea, nosotros cuando vamos, vamos con uno o dos chavales de la universidad que nos traducen si sirve y nos ayudan. ¿Y qué tal la comida? ¿Cómo se come en Botswana? ¿O cuando vienes aquí dices, por fin, una tortilla de patatas? A ver, en Botswana lo que hay que está muy, muy rico es la carne. Claro, hay vacas por todos lados. O sea, imagínate, Botswana es un poco como el Texas. O sea, que es un país muy llano, muy... Bueno, bastante árido, lleno de vacas. Por todos lados. Y claro, son todas vacas de pasta. O sea, que se crían... O sea, que cuando tú vas allí, ¿tu menú es entrecote por la mañana? Entrecote. Sí, sí. Eso sí. Y luego un poco de cereales, un poquito. Y verdura muy poca. La verdad es que verdura no come mucha verdura. ¿Y hay que vacunarse o algo cuando vas allí para hacer el viaje? No, no. O sea, tú haces el viaje, no directamente, porque no hay vuelos directos desde Madrid ni Barcelona. Tienes que pasar por Sudáfrica. Y después hay otro vuelo, ¿no? Sí, un vuelo o vamos en coche. Desde Johannesburg hasta Gaborón son como 4 o 5 horas de coche. Es una 40 minutos de avión o 4 o 5 horas de coche. El problema del coche es un poco la hacer aduana, que ahí tú tienes que parar, esperar un poco. Esto sí. Por eso hay veces que si tienes mucha prisa o estás a punto de, yo qué sé, devolver y tienes tu avión que desde Sudáfrica luego te lleva a Europa y no tienes tiempo mejor ir en avión porque por lo menos estás seguro que llegas. ¿Cuánto duran las campañas allí normalmente cuando vais? Mira, normalmente la campaña, el proyecto incluye también no solo la fluorescencia, incluye otros tipos de estudios. Entonces, la campaña de todo el proyecto dura como un mes. Yo voy un poco menos. Yo voy solo lo que sirve para hacer entrevistas, citográficas y el trabajo de esto de momento. O sea, tú no excavas. Yo en este proyecto he excavado un par de trincheras porque sí que hay, te decía que es verdad que el depósito creo que es muy poco espeso, pero sí que hay zonas donde hay esos basurales donde sí que se ve casi como una estratigrafía. Se puede llegar a 60, 20 centímetros de espesor, que es poco, pero se pueden ver los niveles diferentes. Entonces, se puede ver si había algo de, bueno, de, alguna diferencia, por ejemplo, en lo que comían. Eso nos ayuda para decir, bueno, esto es el basural del jefe, por ejemplo, porque tenemos muchísimos huesos de carne. Y esto no es del jefe porque no hay nada de huesos, nada de carne, por ejemplo. Cosa de este tipo. Estamos aún trabajando con esto. Es un proyecto nuevo, ¿eh? No te creas. Es muy poco tiempo que hemos empezado. Bueno, antes sí que había el profesor Morton de la Universidad de Botsuana, que es un histórico, bueno, sigue dedicándose a la reconstrucción de la historia oral de toda la legión. Entonces, sí que tenemos este background de historia oral, pero de un punto de vista arqueológico se conocía muy poco. Se llama la cultura de Zimbabue, ¿no? Sí, la cultura de Zimbabue, sí. Porque explícanos un poquito qué incluye la cultura de Zimbabue. La cultura de Zimbabue incluye básicamente diferentes comunidades que se desarrollaron a partir del 200 después de Cristo hasta el 1800 en un área muy grande que más o menos corresponde a toda la África del Sur. Te decía antes, el Zimbabue mismo de hoy, Botsuana, el Sudáfrica, Lesoto, que es un estado pequeñito. Malawi también, que es un estado pequeñito. Entonces, claro, esta cultura se llama así simplemente porque la evidencia más impactante es la del Great Zimbabue. No sé si conocéis ese yacimiento. Mira, si lo buscas y me pones un par de imágenes, es chulísimo. Es muy todo conocido. ¿Cómo se llama? Se llama Great Zimbabue. Zimbabue, Great Zimbabue, vale. ¿Y la que es esta? Sí, es un alimento precioso. Esto es, vamos a poner... Que además tiene una historia muy curiosa. A ver cuándo lo enseñes. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Este incluso es la torre. Es una de las... ¿Dónde está ubicado este yacimiento? El Zimbabue mismo. Eso está en el Zimbabue mismo. Y es el yacimiento epónimo que da el nombre a esta cultura. Esa cultura de estructuras con muros de piedra de esos dos milenarios. Y el Great Zimbabue fue descubierto, digamos, en tu comilla, por parte de los europeos al final del 1800. Y como pareció algo demasiado bonito, demasiado complejo, demasiado difícil de hacer para los africanos, se intentó durante muchos años de encontrar la raíz europea de esta ciudad, de ese yacimiento. Y entonces se habló que habían estado los fenicios que habían llegado hasta allí porque se veía en la iconografía unas cosas que se parecían. Luego se inventaron muchísimas historias para justificar y para encontrar una raíz europea o mediterránea a esta cultura, hasta que fue una mujer, que me gusta decirlo, que en el 20, 1929, sí, bueno, digamos, en esos años se dio cuenta que excavando este mismo yacimiento se dio cuenta que se trataba de un algo de autóctono. O sea que... No, no, los europeos siempre hemos sido muy egocéntricos en ese sentido, ¿no? Y nos costaba entender de que fueran ellos mismos, ¿no? Que... Y decían, ¿cómo puede ser que esto, tan bonito, tan bien hecho, lo hayan hecho estos saldajes? Esa era un poco la perspectiva. Perdona, Estefano, ¿el micrófono lo tienes directamente desde el ordenador? ¿Puede ser? Sí. ¿Estás escuchando algo como un sonido? No, igual es que el ordenador se está calentando. Ah, vale, exacto, estamos escuchando el ventilador, puede ser, es posible, porque hay ruido rollo ventilador. No te preocupes. Eso es que le está gustando también la entrevista. Ah, claro. No, no, es curioso, aparte... Es que conocemos muy poco de África, ese es el gran tema, ¿no? Parece que África siempre ha sido, ¿no? Inferior, totalmente, y porque nos lo han vendido así cuando ha habido, como tú bien has comentado, grandes ciudades, Estado, ¿no? Grandes, pues esto, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Construcciones que pueden parecer de la Edad Media tranquilamente europea, pero directamente hecho por gente autóctona de allí y yo creo que es muy bonito, ¿no? Que también descubramos pues esas culturas, ¿no? Sí, claro, como tú dices, África siempre es ausente de todos los debates sobre los grandes procesos, ¿no? O sea, la agricultura, el Oriente Medio y el Estado, son en Egipto, los mayas, la Valle del Lindo, ¿sabes? La verdad es que África... Mira, qué bonito, ¿eh? Mira, esta es la... Esta es la Great Enclosure, o sea, el gran, bueno, el gran muro del sitio de Great Zimbabue, que es un ejemplo de Estado, en este caso del 1500, y... ¿Esto fue excavado todo o ya se encontraba así cuando lo encontraron? Mira, sí, se lo excavaron mal a primos años de primas décadas del 1900 y luego se declaró suficientemente ahora no se excava más y, de hecho, una cosa que a mí me gustaría en mis sueños sería aplicar mi metodología, bueno, nuestra metodología y yacimientos como esto, porque, claro, lo bueno de nuestra metodología es que nosotros no tocamos casi nada, o sea, no vamos a excavar, no vamos a manejar el registro arqueológico, lo dejamos así como está y, pero podemos sacar informaciones que más o menos lo que te contaba Francesca sobre lo que hacen con el satélite eso se puede hacer a escala más pequeña. Porque tenéis que estar muy cerca con la pistola para saber, tenéis que estar cerca, o sea, no podéis estar, ¿a cuánto tenéis que estar? No, tienes que pegarla, tienes que estar pegada, o sea, desde lejos no se puede. Para la gente que no haya empezado ahora el directo, estamos hablando de un tipo de pistola de este tipo, no penséis mal, que es una tecnología que el equipo de Estefano están utilizando, que es un analizador portátil de fluorescencia de rayos X, o sea, que suena a película de Star Wars, pero no, son instrumentos que utilizan los arqueólogos para saber más del terreno que hay por debajo y me ha gustado mucho lo que nos has explicado acerca de estos dibujitos así, de esto, ¿eh? O sea, esto es muy interesante, el hecho de saber los componentes químicos que hay debajo, ¿no? Para poder saber, pues eso, ¿no? De que, pues allí tiraban la basura, estamos convencidos, pues venga, vamos a excavar aquí y no ir con palos de ciego, ¿no? A excavar por excavar, ¿no? Exacto, exacto, y cuando hablábamos antes de geoetnoarqueo, nosotros sabemos que, por ejemplo, la basura orgánica deja evidencia de calcio porque lo vemos en el electrográfico, o sea, el electrográfico nos permite de sacar estas líneas guía, ¿sabes? Esta información básica sobre lo que se queda en los sedimentos donde se practican actividades humanas de cualquier forma. Nosotros hemos muestreado una casa y un jardín, casa y jardín, casa con jardín, mira, en Etiopía, estamos analizando ahora, hemos muestreado, por ejemplo, la zona donde, el área donde duermen, el área donde cocinan, el área donde preparan la comida, ¿sabes? justo para tener siempre más referencias de lo que se queda a nivel químico en los suelos de las actividades humanas. Y esto lo podemos ver solo en el presente, ¿sabes? Hay que crear registros de referencias en el presente de elementos químicos y que nos ayuden cuando vamos al campo para excavar o analizar sedimentos antropogénicos arqueológicos para interpretarlos. Porque, claro, esto nosotros no sabemos. No sabemos cuál es el producto químico de dormir. Claro. ¿Ves? No sabemos. Entonces, claro, se tiene que tomar varias muestras, analizar diferentes contextos y ver si hay patrones. ¿Este eres tú el que sabes en la foto? Sí. ¿No os hacéis selfies? ¿No tenéis cuenta de Instagram? ¿Qué os pasa a los arqueólogos? O sea, para encontrar una foto vuestra en acción, me vuelvo loco. Ya. O sea, no te haces, no sé, algo, ¿no? En plan, lo que hablábamos antes, ¿no? Que quizás falta un poco de marketing, un poco de enseñar, ¿no? Lo que estáis haciendo. Yo creo que, ostras, hablo de Instagram en plan broma, no hace falta. Pero, bueno, el hecho de que falta, esta es la foto que he encontrado en plena acción, la foto que he encontrado, pixeladísima, vuestra, y anda que no molaría, de foto de perfil, rollo James Bond con la pistolita en Twitter. Ya. No me digas. No, no, tiene razón. Yo creo que esto es algo que sí, tenemos que cambiar. Yo, yo personalmente no tengo ni cuenta de Instagram, no tengo ni Facebook, o sea, soy un poco, pero no, no sé, yo sabía de, sé que es Twitch porque tengo dos hijos adolescentes y todas esas cosas y la verdad tengo una cuenta de Instagram secreta para ver la cuenta de mis hijos, digamos, de las redes sociales, digamos, entonces soy muy, muy, muy malo. Pero sí, es verdad que para comunicar los resultados, sí, yo tengo un Twitter en que ponemos cosas de trabajo pero es muy, muy soso, o sea, que no, que no, ya, sí. Falta, falta, falta un poquito. Una de las preguntas que más me gusta hacer en este, en este programa es, ¿cuál, cuál ha sido en tu carrera como profesional esos momentos guau, ¿no? Esos momentos que seguro que tienes algunos, aparte, casi todos los, los investigadores nos están dando, bueno, cosas muy interesantes y aparte que son cosas muy personales. Por ejemplo, Lucía Luxor fue porque encontró un ramo de flores de la época de hacía miles de años casi intacto, imagínate unas flores y eso por el impacto, Porque se imaginó, ¿no? El hecho de, del momento, ¿no? Cómo fue, ¿no? Cuando dejaron las flores. Ayer, por ejemplo, Gemma Chacón hablaba cuando cuando excavaba una cueva aquí en Cataluña que podías oler, se podía oler el fuego que hicieron esa gente hace miles de años, ¿no? En la excavación, ¿no? Y podías oler el mismo olor que tal, ¿no? Entonces, en tu caso, Estefano, ¿qué momentos recuerdas en tu profesión que hayas dicho guau, esto es alucinante, esto me ha encantado, que has disfrutado, que has dicho, esto es la bomba? Mira, yo podría decir un par de momentos que se relacionan más con el presente etnográfico, pero más que con el arqueológico. El primero, seguramente, cuando me fui la primera vez a Libia en el 2003 y para excavar una cueva, yo había estudiado, en aquel tiempo se estudiaba que con el clima árido las comunidades se van y abandonan los lugares donde el Sahara, que antes era verde, se convierte en un desierto y la gente se va. Y entonces, me fue, alucinaba cuando empecé a ver que había pequeñas casitas, te diría, de tu alé que vivían allí y empecé a ver cómo sacaban el agua de lugares donde no había agua. O sea, él te decía, ahí hay agua, y digo, ¿dónde crees que no hay? Y él hacía una, un excavado con mano y el agua salía así de esta forma. Ah, ¿sí? Sí, y entonces empecé a pensar que la forma de, cuánto era sesgada la forma que yo tenía de ver a los desiertos. Porque para ellos el desierto era una, ¿sabes? Es como decir, una mar o montaña, ¿sabes? Es desierto. Y ahí me pasó. O sea, el momento ese que con la mano hace así en la arena y sale un chorro de agua, ya flipaste, ¿no? Y me decía, mira, en diez minutos aquí se va a formar un pequeño largo. Decía, ¿qué no? Que no puede ser que después de diez minutos se formaba un laguito y las cabras se ponían a beber. Pues no hemos entendido nada. No sabemos ni mirar, ¿sabes? No sabemos ni mirar. No vemos lo que tenemos debajo de la nariz, ¿sabes? Cosas así. Y siempre relacionado con esto fue en el 2015 cuando con Macarla, de Ancelotti, nos fuimos a Sudán para ver una excavación y siempre interesados un poco también en el presente, dando una vuelta nos dimos cuenta que había entre las dunas del desierto pequeñas zonas donde cultivaban en el desierto sin riego y cultivaban cereales. Entonces, pero, ¿cómo puede ser que se cultive sin riego en el desierto? Es algo que si el manual del pequeño cultivador te dice que no se puede. Y pues empezamos a estudiar esto y de hecho Carla sacó un gran proyecto con el UNIRC, un proyecto del Consejo Europeo de Investigación sobre esto gracias también a estas pequeñas cosas que vimos aquel año en Sudán. Entonces, para mí, en general, las zonas áridas siempre son como una caja. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Porque salía agua por debajo cada cierto tiempo? No, no, porque después de solo un poquito de lluvia le permitía de cultivar. Cuando digo un poquito, digo 100 milímetros de lluvia en un año le permitía de cultivar. Cuando los libros te dicen que con menos de 400, 500 no puedes cultivar. Entonces, esto también lo hemos entendido. Y entonces luego piensas a cómo se podrían implantar proyectos de desarrollo sostenible diferentes. No, claro, porque ahí el arroz y el maíz no van bien, pero no van bien. Ya sabemos que no van bien. Pero ¿por qué no miramos a lo que hacen, a lo que saben hacer estos que lo hacen muy bien? Claro. Muy bien. Y nosotros no lo sabemos. A nivel alto de organizaciones no se conoce. Y entonces, claro, hay un hay un gap muy fuerte entre nuestra ciencia y otras ciencias, otros conocimientos que nosotros completamente ignoramos. eso me pasa también a mí en el canal de historia cuando tengo que hablar de civilizaciones americanas, ¿no? Que estamos acostumbrados a haber estudiado y tener mucha información sobre el antiguo Egipto, la antigua Roma, incluso los sumerios, ¿no? Pero cuando tienes que hablar de los incas o de historias más de allí, nos cuesta, nos cuesta muchísimo porque, ¿no? Es como que no tenemos tanta información. Otra pregunta que suelo hacer es, lo has dicho un poco al principio, pero, ¿qué de importante es para los investigadores españoles en el extranjero que salgan fundaciones del tipo la Fundación Palarc que os ayude a llevar a cabo estos proyectos? ¿Qué importancia tiene todo esto? Es algo, yo diría, fundamental. En esto, el papel de la Fundación Palarc que es, me falta el vocabulario en castellano para decirlo, pero... ¿Cómo lo dirías en italiano? Una mano santa. Mamma mía, ¿no? Mamma... Algo así porque, porque la verdad es que es increíble la cantidad de proyectos financiados y son proyectos que muchas veces luego nos permiten de seguir y de pedir por más, más, más a otras instituciones y llegar a resultados importantes para la investigación, para España también. Yo diría que es una algo excepcional de verdad. Muy bien. Vamos a darle voz a la gente del chat, ¿vale? Vamos a hacer unas, para acabar, unas cuantas preguntitas. Yo creo, bueno, yo estaría contigo dos horas más. Me pasa como con todos. Te estaría preguntando aquí, no hemos hablado casi, bueno, ha quedado muchas cosas por explicar. Por cierto, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo se sabe? Buena pregunta. Sí, la, estamos a, tenemos los permisos y todos y ahora el gobierno de Botsuana es un poco, lo que hemos, lo que he entendido yo es que no quieren grupos grandes, o sea, no están cerrados a la idea que en noviembre bajemos, pero sí que no quieren la, la, la field school, que es la escuela de excavación que hacemos con los estudiantes de Botsuana y entonces si podemos iremos yo un estudiante, un estudiante mío de doctorado y la Patricia que es la que sale en la foto y otra compañera de Sudáfrica. o sea, seremos como cuatro por una semanita, diez días, siempre que todo siga mejorando, digamos, en general, ¿eh? porque no quiero decirlo demasiado fuerte porque este año hemos aprendido que hay que, bueno. Porque normalmente ¿cuántos sois en equipo? ¿Cuando vais en épocas normales? En épocas normales somos como treinta personas. ¿Trenta personas? Sí, veinte y treinta ocupamos una una casa, una casa de verdad. ¿Y qué tipología de investigadores? Porque antes has hablado de, bueno, que hay diferentes... Sí, tenemos una una experta de topografía que se ocupa del mapeo, tenemos una arqueobotánica que se ocupa de los resos vegetales, tenemos una experta de, bueno, la Stepania que es una experta de 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 SIG, de sistemas de formos biogeográficos, hay profesor Morton que es un histórico, un historiador, perdona, es que aún me cuesta, ¿eh? Hemos entendido. Y, bueno, más o menos... Y cuando, una curiosidad, cuando estáis cenando, quedáis todos juntos, el equipo a comer, ¿habláis de otros temas o habláis de trabajo sin parar? No. También, ¿no? Habláis de fútbol se hace falta, de películas, de series, ¿no? Y tonterías, sí, claro. ¿Ponéis música, ¿no? Mientras estáis trabajando a tope? Bueno, sí, además, porque, claro, imagínate que, pero, sí, estamos en una casa, una casa significa cuatro paredes y un techo, ¿eh? O sea, duchas, sí, bueno, cuando toca y poco más. O sea, que al final la gente, bueno, no hay para aburrirse, pero, claro. Pero también tiene que ser, tiene que ser bonito, ¿no? Eso de juntarse antiguos, bueno, porque al final sois amigos también. Hay gente que te llevarás mejor, gente que te llevarás peor, como pasa en cualquier comunidad, ¿no? Pero el hecho de poder disfrutar de lo que más os gusta y encima con gente que sabe mucho de cada uno de su rama, ¿no? Y juntaros cada cierto tiempo para trabajar en ese campo, ¿no? También esa parte de aventura, ¿no? Es como cuando, ¿no? Sí, sí, además, después de un rato, o sea, yo, las personas que trabajo ahí las conozco desde hace bastante años, nos vemos en conferencias así, sabemos qué tal tu familia, cómo van las cosas en Noruega, cómo van ahí, cómo te pasa entonces es bonito, al final es una forma, una forma interesante de interactuar con gente que sí, igual no son como tus amigos que ves todos los días, pero gente con que comparte experiencias bastante intensas, intensivas, entonces, sí, se desarrollan buenas amistades. Habrá que montar el programa gran hermano de la arqueología ahí con cámaras y haciendo las investigaciones. Preguntas de la gente, vamos a empezar con una simpática. ¿A qué edad tuviste tu primera pistolita a busca diamantes? Ah, bueno, muy de mayor, muy de mayor, fue hace un par de años. ¿Un par de años? Ostras. Un par de años, sí, qué fuerte. Y en ese momento dijiste, guau, esto puede ser la bomba, ¿no? Mira, en aquel momento yo creo que incluso hice un tweet, no con mi cara, pero igual sí, porque me parecía algo muy divertido a mí también. Claro. Nos comenta Maniac si se dedicaban también a la agricultura esos pueblos. Sí, se dedicaban también a la agricultura. El ganado era el, digamos, la fuente principal de comida y no solo a un punto de vista ideológico y el ganado para las sociedades pastoriles o agropastoriles siempre es muy importante, pero sí que hacían agricultura, sí. Rita, ¿cómo eligen las poblaciones a estudiar? ¿Qué factor es determinante para desarrollar el proyecto en un área sí y en un área no? Muy bien, mira, esa es una pregunta típica, pero yo te voy a contestar. Yo creo que es una, siempre es una serie de factores que te llevan a estudiar un yacimiento u otro y en este caso es una pura casualidad porque yo estaba en, trabajaba en Libia con la, con la co-directora de este, del proyecto y hace años ella empezó a hablar de estos yacimientos, de qué tal, cómo eran, qué bonito, pues entonces al final nos ocurrió de intentar algo diferente allí porque yo no me había ocupado nunca de África del Sur. Entonces, en mi caso fue bastante casualidad. Luego, claro, si tú te refieres a dónde elegimos, o sea, el sitio en particular, dónde, bueno, en este caso es fácil porque las estructuras piedras se ven muy bien. Entonces, no es como decir, quiero buscar algo perdido o que no sabemos dónde está, pero en el texto dice que está ahí, no, ahí se ve, es fácil. Pero bueno, puede ser un poco la pregunta de qué fue, qué es antes, el huevo o la gallina, es decir, voy a buscar esta población porque me interesa y sé que estuvo por estos lares y voy a tal, o casualmente por una investigación o lo que sea se descubre que ahí pasó una población, ¿sabes? y empiezas a investigar esa gente que estuvo viviendo allí. Exacto, porque luego te das cuenta que este tipo de yacimientos van bien por este tipo de análisis nuevo de que has oído, te has hablado de un compañero, entonces consigue una pistolita, vas allí, sabes, es un poco, siempre es una cadena de aquí vamos intentando cosas, ¿eh? Lo que se habla muy poco en arqueología, por ejemplo, son resultados negativos, o sea, todas las veces que vamos y que... Claro, así es la ciencia, ¿no? Marc nos comentaba, lo hemos comentado al principio un poco, ¿qué población aproximada podían tener esas ciudades? Sí, hasta, sabemos, mira, hasta 5.000, probablemente en el caso de Great Zimbabue en particular igual más, por eso decía hasta 10.000 puede ser, pero normalmente pensamos hasta 5.000. ¿Has hablado de cómo estas formas de producir pueden ser importantes para el futuro? ¿Pero no sería mejor apostar por avances tecnológicos en agronomía en vez de intentar aplicar modelos creados en el pasado al presente? A ver, yo creo que las dos cosas son importantes a la vez. Yo creo que hay mucho de la conocimiento ecológico tradicional que se debería, se podría o se debería utilizar para el desarrollo sostenible. Luego, claro, hay países por ejemplo como India que han apuestado muchísimos en los OGM, ya veremos cómo va, pero sí que hay todo un conocimiento que nos escapa y que además está bastante a riesgo de desaparecer por la presión muy fuerte de las multinacionales. Por ejemplo, en Botsuana, la harina de sorgo que es la harina más típica, más fácil de cultivar ahí, por ejemplo, ahora la den como algo para los pobres y no se prefiere la harina blanca, la que comemos nosotros. Y claro, ese es un efecto de la presión cultural, del estilo de vida, del modelo occidental, que pero es muy poco sostenible en Botsuana porque simplemente ahí cultivar los cereales que cultivamos nosotros cuesta mucho en términos de agua y de recursos. Entonces, claro, son los efectos de la globalización y la idea de no perder lo que se hace o que se desarrolla en otras zonas, yo creo que no está mal. Muy bien. ¿Qué es lo que más te impresiona de lo que has aprendido del proyecto? Me ha impresionado la rapidez en sacar resultados en este caso. De verdad. O sea, que al final hace dos años tuviste una idea, ¿no? El equipo tuvo una idea y estáis flipando. ¿no? De cómo está yendo la cosa, ¿no? Sí, porque nosotros estamos con una superficie, bueno, un área investigada que en total es como 1.500 metros cuadrados que de un punto de vista arqueológico es muchísimo y la hemos investigado en pocos días y entonces me vuelvo a casa con un resultado que es un área enorme de un punto de vista arqueológico investigada con costes casi cero y con resultados muy prometedores. Son estas imágenes que estamos viendo, cositas, áreas grandes, ¿no? De punta a punta, ¿no? Hay mucha distancia. Es como este, ¿no? Un mapa de áreas muestradas en Seoke en 2019 y analizadas en 2020. Sí. ¿Cuántos kilómetros estamos hablando? No, esas son, está, las áreas muestradas son como 1.500 metros cuadrados. Vale. Pero es mucho, ¿eh? Claro, claro, claro. Navar un viacimiento así, bueno, en Roma, igual en el foro tienes una excavación más que igual es parecida, pero es mucho hablando de viacimientos. Y cuando, tiene que ser, tiene que ser muy bonito, ¿no? El hecho de, bueno, tener una idea, algo diferente, ¿no? Y que después la cosa funcione. ¿Eso tiene que ser para ti como realización personal? Claro, porque de hecho yo lo que, cuando estuvimos ahí la primera vez a recoger muestras y decía, bueno, a ver si sale algo, porque igual no se sale. Claro, igual. A parar, gracias, hemos intentado, pero este método aquí no se puede utilizar. Y en vez, cuando vimos las diferencias, como se veían los cambios de la composición química, decimos, guau, pues funciona. Qué bien, qué bien. Qué suerte. Pues nada, Estefano, hemos pasado un poquito más de una hora contigo. Yo he disfrutado mucho, yo creo que la gente del chat también ha disfrutado muchísimo. ¿Cómo te lo has pasado tú? Bien, muy bien, la verdad, muy divertido. Qué bien. Es lo que tratamos un poco, de que nos lo pasemos bien, al final estamos hablando de cosas que nos gustan mucho. Cuando dos personas hablan de temas interesantes y que les mola, pues es mucho más fácil de que se disfrute. Yo te digo, Estefano, podría estar contigo hablando tres horas y preguntándote muchas cosas. Estoy seguro que volveremos a hablar y que cuando hayan más descubrimientos y que vayas allí, no sé el internet de allí si está bien, en la casa aquella. Podríamos probar. De hacer un live en directo desde el sitio. ¿Por qué no? Y nada, enhorabuena por todo lo que estás haciendo, por todo tu trabajo, por todas tus investigaciones y espero que te vaya muy, muy bien y que dentro de poco pues, igual que ha sido hace poquito, bueno, volviste hace dos días, comentabas de Sudán, ¿dijiste? Sí, sí, Sudán. Y pues, puedas ir a Botswana pues dentro de muy poco y disfrutar de lo que haces. Eso espero. Gracias. Esta entrevista ya te la pasaré, estará en YouTube también, colgada y la podrás revisionar allí. Muy bien. Un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!